La pereza vuelve al hombre animal, la vagancia es una gran calamidad Trabajar aumenta la dignidad, pero nunca he visto un cura trabajar Comer y beber es buscar placer, recomiendo hacerlo con moderación Excelente el vino de esa cristal, tiene un cerdo en la barriga monseñor Dame, dame una hostia, dame por pecador, dame, dame una hostia, dame tu bendición Condenar el sexo en la juventud es a causa de la envidia que tenés Como se te exige que no cojas, no querés dejar coger a los demás Presumiste ejemplo de castidad, y más todos mal salidos que copón Como sabe más un menor de edad, la lujuria reprimida es la peor Dame, dame una hostia, dame por pecador, dame, dame una hostia, dame tu bendición Malditos payasos, fuera de lugar, no nos hacen gracia, mala religión En el infierno, te esperaré, juntos arderemos En la hoguera, en la hoguera de la inquisición La riqueza es fruto de la maldad, como todas las riquezas que tenés La avaricia siempre nos pide más, invertir en bolsa por la santidad La soberbia es un pecado mortal, pero siempre estás del lado del poder Provenís del culo del creador, provenís de alguna mierda que cagó Dame, dame una hostia, dame por pecador Dame, dame una hostia, dame tu bendición Dame, dame una hostia, dame por pecador Dame, dame una hostia, dame tu bendición Me voy a cagar en tu moral, disculpa mi lenguaje coloquial Me voy a cagar en la religión y además me cago en Dios